¿Sabes qué estás pensando? Las pijamadas son como los panchos Un lado pan, otro pan Y me adiós Ponle el mejor pan a tus pijamadas Llegó el nuevo pan de Viena de Pagnific Más liviano, más suave y mucho más rico Pan de Viena de Pagnific Lo bueno te acompaña siempre